Hoy hemos estado en la Comisión de Igualdad debatiendo sobre los presupuestos. Se van a destinar 525 millones al Ministerio de Igualdad y consideramos en Vox que son un despropósito porque, por un lado, ese dinero debería destinarse a las personas que realmente lo necesitan, las personas que están sin trabajo, que no llegan a fin de mes, que tienen que pagar la factura de la luz más alta de la historia, pero, por otro lado, son unos presupuestos puramente ideológicos, son unos presupuestos destinados a elaborar estudios, hacer campañas sobre género no binario, sobre deconstruir estudios de género para trabajar en la violencia de género, para seguir propagando la idea de que la mujer siempre es una víctima y el hombre siempre es un agresor. Al final son unos presupuestos que pretenden cambiar la naturaleza humana, cambiar nuestra sociedad, destruir la familia y por eso nos oponemos rotundamente a estos presupuestos.